El señor José Alfredo Jiménez es hablar de un icono de nuestra historia. Un gran ejemplo y es una grande historia. El señor José Alfredo Jiménez para mí es mi compositor favorito de todos los tiempos. Un gran orgullo que nos representa a todos. México y en todo el mundo, el mejor cantautor con bellísimas canciones. Una gran inspiración para todos los músicos guanajuatenses. José Alfredo Jiménez sin duda es el rey. Para mí significa un gran ejemplo a seguir las nuevas generaciones. Es el sentimiento hecho música. Para mí eso es José Alfredo y creo que no ha muerto. ¡Ale José Alfredo! ¡Túmpele con ganas! Finalmente se logró lo que queríamos, el corrido de Mazatlan. Muchas gracias de veras, compañeros de la banda típica. Que con este clarinete, cada vez lo vieron. Y quiero regalárselo a José Alfredo Jiménez Jr. Para que si es posible, allá en nuestra ciudad hermana, en el museo que tiene de tu papá, me fueras con él. 52 años que yo me atendí ahí. Finalmente Dios me concedió para empezar este regalo. Han sido de demasiadas misiones. ¡Viva Guantanajuato! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Guantanajuato! ¡Viva! ¡Viva! La banda de verdad que nos sorprendió, ¿eh? Es el cuento de México. Precioso, precioso. Está fenomenal, ¿eh? Extraordinario. Muy emotivo. La verdad que felicidades. Bravo y arriba José Alfredo Jiménez. ¡Viva! Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que suene la tambora Para cantarle un código más atrás Yo sé que debo cantar con toda mi alma Para esa gente que es puro corazón A ver si viene mi canto a la montaña O hasta en el palo se escucha mi canción ¡No! Ahí que bonito paseo del centenario Ahí que bonito también es su catedral Aquí es un pobre, se siente el violario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy dueño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo, le pido a mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser la más alta ¡Sí, señor! ¡Gracias!